Somos Artemic Muebles y Construcción, una empresa con gran experiencia en la fabricación y venta de muebles, además de la construcción, remodelación, ampliación, pintura y barniz de casas y obras menores. Nuestra especialidad son los muebles para oficina y hogar. Nos caracterizamos por la calidad de nuestros productos, los finos acabados y el asesoramiento que tenemos para los diferentes clientes. Gracias.